¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 22 de abril del año 2019. Hoy vamos a empezar hablando del suicidio de Alan García y podríamos titular este segmento Odebrecht. ¿Y nosotros cuándo? Primero que nada, por supuesto, lamentamos la muerte la semana pasada del expresidente peruano Alan García Pérez. Él tenía 69 años de edad. No era para nada de nuestra gracia por sus múltiples actos de corrupción, los delitos de lesa humanidad cometidos en sus gestiones y la situación en la que dejó en Perú, pues en sus dos administraciones, sobre todo en la primera, que él estuvo de 1985 a 1990 y luego un segundo periodo de 2006 a 2011. En su primera gestión hubo un crecimiento económico muy bajo en Perú, una inflación de 500% y pase el ascenso ahí de la guerrilla Sendero Luminoso, que bien valdría la pena hacer un programa solamente de análisis de este grupo guerrillero. Alan García se suicidó con un disparo en la cabeza cuando la policía fue por él para detenerlo. Tenía una orden de arresto preliminar de 10 días. Ahí el arresto preliminar en Perú es un tema muy debatido que sería algo similar, pues no sé, a la prisión domiciliaria, no sé cómo llamarlo, pero valdría también la pena detenerse en esto en otro momento. Bueno, pues Alan García estaba siendo investigado en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht. A fines del año pasado, un juzgado ante corrupción allá en Perú, que son mucho más libres que aquí, le prohibió asentarse del país. Alan García intentó asilarse en Uruguay, de hecho estuvo 10 días en su embajada en Perú el año pasado, pero pues una deliberación del propio país de Uruguay dijo pues que ayer había libertad y que no había ninguna persecución política y pues lo devolvió prácticamente a Perú. También intentó buscar asilo en Costa Rica y en Colombia, pero pues también le fue negado. Recientemente él mismo se había declarado inocente, que era víctima de acoso, y dejó una carta póstuma que pues para nada fue hecha el día de su suicidio, sino que ya la había hecho, parece que ya estaba pues muy acorralado, y la leyeron sus hijos, sus hijas, ahí en sus funerales. Alan García les decía investigado por los delitos de colusión agravada, lavado de dinero y tráfico de influencias. Durante su gestión, sobre todo en la segunda, a Odebrecht le dieron concesiones en la línea 1 del metro de Lima, dieron más o menos 7 millones de dólares y también los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. También se le acusa de haber recibido aportaciones irregulares para su campaña electoral. Nada más para que se den ustedes una idea, Odebrecht fue beneficiada por licitaciones otorgadas en el gobierno de Alan García, insisto, más en segundo, estamos hablando de 2006-2011, pues nada más por la friolada cantidad de casi 2 mil millones de dólares. Según las indagaciones efectuadas por la Fiscalía de Perú, García recibió por intermediación de dos de sus funcionarios 4 millones de dólares, más 200 mil dólares estadounidenses para la campaña presidencial de 2006 y otros 100 mil dólares, fíjense, por el pago de una conferencia que dio en Sao Paulo en Brasil en 2012. Alan García fue líder del partido aprista peruano, un partido de casi 100 años de existencia que comenzó siendo un partido progresista, digamos, de pastendencia, no nos gusta mucho el término, pero vamos a utilizarlo porque así lo van a encontrar donde hagan sus búsquedas de izquierda. En 1985, cuando él ocupó su primera gestión, tenía 36 años, fue el más joven presidente de Perú y además fue el primer presidente constitucional de ese partido allá en esa hermana república. De un 90% con el que empezó su gestión, fíjense, terminó en 9% por el mal desempeño económico, por la corrupción que hubo ahí y por las múltiples violaciones a los derechos humanos que se dieron en su gestión. En 1991 se le acusó de enriquecimiento inexplicable. Él fue y se exilió en ese entonces en Colombia cuando empezó la gestión de Alberto Fujimori. De hecho, también otra de las cosas que se le tuvieron a él es haber hecho posible que Fujimori llegara al poder allá en Perú. Bueno, pues esperó 10 años y regresó en 2001 cuando ya la mayoría de sus cargos habían prescrito y en ese año pues volvió a ser candidato, pero en ese entonces perdió con Alejandro Toledo, del cual vamos a hablar más adelante, y ya en 2006 pues le ganó a Ollanta Humala en una segunda vuelta y fue cuando ya tuvo su segunda gestión. En esa segunda gestión fue un presidente más que neoliberal, fue muy represor de movimientos indígenas que lucharon contra el modelo extractivista que afectaba a sus territorios. En 2016 volvió a contender, pero ahí solo obtuvo el 6% de la votación, parecía hasta perista, panista por ahí, ¿no? El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que él entró también, era vicepresidente, pues ya lo van a saber por otro presidente que tuvo que pues renunciar por el escándalo de Brecht. Este presidente Martín Vizcarra expresó su concernación por su muerte y ordenó tres días de doble nacional. Recordemos que García murió pues no siendo declarado culpable, con lo cual pues todavía era constitucionalmente inocente, aunque en redes sociales se le tachó de cobardes, ¿no? Bueno, pues otros expresidentes peruanos involucrados, ya hablábamos de Vianta Humala, Paso, él ocupó la presidencia peruana de 2011-2016, está actualmente en libertad condicional, se le acusa de haber recibido tres millones de dólares para su campaña presidencial, que por cierto ganó, y también ahí está involucrada su esposa Nadine Heredia Alarcón. Otro presidente también pues que no le está pasando muy bien, Pedro Pablo Kuczynski Godard, él fue presidente hasta marzo de 2018, es decir, el año pasado, fecha en que le decía renunció por el escándalo de Brecht y fue sustituido por el actual presidente que en ese entonces era vicepresidente Martín Vizcarra. Bueno, pues Kuczynski actualmente está preso e internado en un hospital. El 24 de diciembre de 2017, recordemos, le otorgó la indulta Fujimori y en ese mismo mes Odebrecht confirmó que le pagó casi 5 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas con Kuczynski. Esto cuando él formaba parte del gobierno de Alejandro Toledo, en ese entonces él era ministro de Estado, estamos hablando entre 2004 y 2007. Y otro expresidente, que parece ser que se llevaba la diana en cuanto a corrupción, Alejandro Toledo Manrique. Él gobernó de 2001 a 2006, actualmente está prófugo, se sabe que vive en Estados Unidos y aquí se sabe que el empresario Josef Maimán, su prestanombre confesó haber recibido casi 20 millones de dólares en soberanos que eran destinados a Toledo. Esto, entre otros actos de corrupción. Otra que está involucrada es Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Ella es hija de Alberto Fujimori, ella también buscó la presidencia de Perú y está cumpliendo una condena desde diciembre de una orden que se liberó el 10 de octubre de 2018. Hay por 36 meses por actos de corrupción, básicamente por lavado de activos y obstrucción de la justicia y también se le vincula al caso Odebrecht. De hecho, concretamente se le acusa de haber recibido 1.2 millones de dólares para su campaña electoral. Les decía, es hija de Alejandro Fujimori, que le está cumpliendo una sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad y de corrupción. Así que Perú está en una situación más que explosiva. Los fiscales que son mucho más independientes que aquí, pues los que investigan el caso y el periodista Gustavo Gorrotti, que es de los que más han publicado sobre Odebrecht y de la corrupción en los últimos gobiernos peruanos, han sido amenazados de muerte en redes sociales. No obstante, la investigación continúa, no para Ana García, pero sí para los que están involucrados ahí. Según el portal de la revista Proceso, esta semana los fiscales peruanos interrogarán en Curitiba, Brasil, al exdirector de Odebrecht en Perú. Estamos hablando de Jorge Simón Barata. Y pues, ¿qué sucede en otros países? Odebrecht tiene convenios con ocho países latinoamericanos. Por ejemplo, está el caso de Brasil. Lula está preso cumpliendo una condena de 12 años y también Michael Temer, que para ser el anterior presidente de Brasil, el golpista, hasta el año pasado, que fue arrestado justamente en el mes de marzo. En Guatemala están presos el presidente que estaba en función, es el general Otto Pérez Molina, que no es poca cosa, así como su vicepresidenta Roxana Valdetti. Y en México, en México el equipo de Enrique Bellanito hizo lo imposible por detener las investigaciones sobre el caso de Odebrecht, ya que muchísimos indicios apuntaban hasta la cima de la pirámide de política empresarial. ¿Qué decir de la corrupción que hubo en el sexenio tanto Pérez Neto como en la de Calderón? Y así sucibiamente nos podemos ir para atrás. Bueno, pues ahora con este nuevo gobierno de López Obrador se prometió, bueno, López Obrador prometió luchar contra la corrupción. AMLO ha dicho que prefiere no meterse en una lucha de desgaste en contra de los corruptos del pasado y que a cambio, de ahora en adelante, no se tolerará para nada la corrupción. Sin embargo, el clamor popular es totalmente opuesto a esta postura. Se pide, se reclama que los culpables de tantos saqueos sean castigados. En el caso de Odebrecht hay declaraciones muy precisas de los involucrados en Brasil de que funcionarios de Pemex recibieron no 10, sino más de 16 millones de dólares tan solo de esa empresa. ¿A cuántos salpicará tan solo este caso de corrupción? Allí están Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto, quizás por el financiamiento de su campaña presidencial y cuántos periodistas y panistas. Aquí la pregunta que le hacemos a López Obrador es que ¿cuándo veremos justicia, como él mismo dice? ¿Cuándo nos dará información la nueva Fiscalía General de la República? Mientras tanto, Petróleos Mexicanos y México con ella se encuentran en medio de una crisis de enormes dimensiones que, a pesar de que se sabía que existía, muy probablemente no se tenía idea de las dimensiones de la misma. Es más que necesario la aplicación de la ley y la justicia en este caso. México no merece la impunidad de los saqueadores y, tal como dice el propio López Obrador, sí merecemos justicia y garantía de no repetición. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar del arresto de Juliana Sánchez. Vamos a tratarlo como un ataque a la libertad de prensa. ¿Y por qué lo hacemos? No debe pasar desapercibido el arresto de Juliana Sánchez dentro de la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Viola varios tratados internacionales y muestra también el nivel de sumisión del presidente Lenin Moreno probablemente originará autocensura y censura de otro tipo en no pocos comunicadores. Juliana Sánchez es el fundador de Wikileaks. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, Trump no se cansaba de mandarle besos y de alabarlo porque gracias a la plataforma de Wikileaks, eso hay que decirlo, se dieron a conocer muchos correos del Comité Demócrata Nacional en épocas de campaña y de Hillary Clinton. Estamos hablando de las elecciones de 2016 que finalmente ganó Donald Trump. Su detención desata posiciones muy encontradas, incluso en el ámbito periodístico, que ahí en mi opinión tendría que ser unánime la condena a este arresto. Bueno, pues a favor de su aprehensión, por ejemplo, está el de New York Times y el Washington Post, porque según esos dos periódicos, sus editoriales, la acusación que se le hace a Sánchez solo se centra en una conspiración para lograr una inclusión ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada, con lo que según estos dos periódicos, pues no se están criminalizando las actividades periodísticas tradicionales como según ellos se tenía. El peligro de esta etiqueta, sí, como lo hemos dicho textualmente, es evitar renuncias de ataque a la libertad de expresión, pero sí que llevan la intención de castigar a Sánchez por haberse atrevido a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos del gobierno de Estados Unidos, al cual pues lo desnudó en muchas de sus actividades de violaciones a los derechos humanos, en su injerencia e intervención en políticas internas y externas de otros países y en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Por ello, Donald Trump ahora no simpatiza para nada con los medios de comunicación. Para él, pues, los medios de comunicación son los enemigos del pueblo. Ya en abril de 2017, cuando Mike Pompeo era jefe de la CIA, ahora recordemos que su secretario de Estado, Trump declaró, ya no podemos permitir más a Sánchez y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros. Y si eso se acaba ahora. Bueno, y eso no sólo viene con Donald Trump. El mismo Barack Obama en su momento también estuvo en contra de los filtradores de información secreta. El asunto es que la detención de Julian Assange no quedaría en amenazas graves a la libertad de prensa en Estados Unidos. Va a trascender mucho más allá de sus fronteras. De hecho, sus implicaciones pueden llegar a criminalizar el periodismo de investigación, sobre todo si incluye la difusión de información clasificada, por ejemplo, los llamados secretos vergonzosos de ciertos gobiernos. Para determinado gobierno, pues, esto afectaría, digamos, su seguridad nacional y esto a su vez hacia nosotros afectaría seriamente a la libertad de expresión. Tal como lo señalan varios activistas, la detención de Assange por la revelación de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos por criminales, ahora él lo convierte en criminal, es decir, el víctima victimario. Aquí es interesante citar a Alfredo Jalife, él sabemos que escribe en la jornada. En una de sus entregas hace justamente alusión al arresto de Julian Assange y pues prácticamente nos dice que su entrega de Assange a Estados Unidos ya estaba tomada esa decisión desde 2017 en un acuerdo entre Donald Trump y Lenin Moreno. ¿Qué sería este acuerdo? La entrega de Julian Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales. El catalizador de esta decisión, digamos que ya se había tomado dos años atrás, fue la publicación del pasado 26 de marzo de los INA Papers o INA Papers más bien, ¿no? Que implican los tratos de hace dos años precisamente entre Donald Trump y Lenin Moreno, así como el propio presidente, a su hermano Edwin Moreno y a sus hijas. Por eso se les llama INA Papers. Una de sus hijas se llama Irina, otra se llama Cristina y otra se llama Karina. Esto en un operativo de lavado de dinero por 18 millones de dólares en el paraíso fiscal de Belice. Incluso Alfredo Jalife da los nombres de 11 empresas fantasmas involucradas en este blanqueo de dinero. Y se pregunta Jalife, ¿cómo podría Julian Assange hackear los correos y el teléfono de Lenin Moreno si tenía el internet bloqueado ahí, digamos, donde lo tenían confinado en la Embajada Ecuatoriana en Inglaterra? La propia ministra de Ecuador, Mariana Paula Romo, afirmó que Julian Assange y hackers rusos estaban conspirando para desestabilizar al gobierno de Lenin Moreno, el cual, por cierto, ahora apenas tiene el 17% de aceptación en su país. Y que, pues, Lenin Moreno cada vez está siendo más a la derecha, más subordinado de Trump. Y quién sabe que habrá estado ahí negociando con el FMI, porque justamente acaba de pagar créditos por 10 mil millones de dólares. Van a saber las condiciones en que se terminaron estos préstamos. Eso sí, internamente recurrió a severas medidas de austeridad y a recorte de más de 10 mil empleos en el sector público. En el caso de Julian Assange, un recuento que hace Lourdes Morales Canales, ella es columnista de Lo Universal, nos dice, entre otras cosas, que a Julian Assange le debemos, por ejemplo, entre otros, la publicación, fíjense, cita a un banco suizo, casos de evasión fiscal de este consorcio que se llama Julius Bayer. Este, por cierto, en México ya está operando, se convirtió en accionista mayoritario de NSC, asesores, que es uno de los mercados de riqueza privada de mayor crecimiento en el mundo. Esta empresa gestiona activos de clientes en torno, pues nada más, alrededor de los 3 mil 500 millones de dólares. Bueno, pues este banco suizo proporcionaba a sus clientes de Estados Unidos, del mismo Perú, Europa y China, cuentas no declaradas, protegidas por el secreto bancario suizo para que ahí hicieran todo el lavado de dinero que ellos quisieran. Un segundo aspecto muy importante que le debemos a Julian Assange es el llamado asesinato colateral, donde se filtró ahí un video de un helicóptero del ejército de Estados Unidos en donde asesinó a 12 civiles en Bagdad. Allí estaban dos periodistas de Reuters que iban armados, entre comillas, con cámaras y libretas y también fueron asesinados. También dio a conocer los diarios de guerra de Afganistán e Irak, con más de 500 mil documentos confidenciales. De hecho, en sus más de 13 años, Wikileaks ha difundido más de 10 millones de documentos al alcance de todos, por lo que salió con cinco periódicos de prestigio internacional para revisar todos estos contenidos. Pero también, hay que decirlo, ha habido efectos colaterales de tener información confidencial reservada por los gobiernos. Los gobiernos y empresas han ido mejorando sus sistemas de información para hacerlos menos vulnerables y también se han ido creando leyes que cada vez restringen más y penalizan aún más la divulgación de este tipo de información. Y otro aspecto colateral es el posible mal uso que se le puede dar a la información por parte de organizaciones criminales e inclusive por parte de los propios gobiernos. Por ejemplo, ahí está el espionaje político, sino habría que preguntarle a Hillary Clinton o a Emmanuel Macron. Y también, pues, solamente espionaje financiero, ¿no? Con lo cual, pues, a partir de aquí se pueden hacer chantajes, digamos, a partir de información privada a ciertas personas del ámbito público o privado. Muchas cosas para reflexionar. ¿No le parece? Vamos a hacer la pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar del famoso memorándum. Vamos a titularlo La Reforma de la Reforma Educativa. Gran revuelo causó el memorándum que López Obrador anunció que, pues, ahora sí que en lo que se llegaba a un acuerdo con el con el magisterio, pues, las cosas se pondrían como estaban antes de la reforma de Enrique Pellinito. A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le han parecido insuficientes los avances de la nueva reforma y ahora que volvió a aparecer la maestra Elvestel Gordillo, pues, ella la calificó como reformita, ¿no? Por lo que, si es que hubo alianzas con ella, pues, ahora estas o ya se cayeron o, digamos, están, pues, muy a punto de caerse o, por lo menos, están tambaleando peligrosamente. En México hay más de dos millones de docentes, lo cual, desde el punto de vista político, tiene enormes implicaciones. Imagínense, pues, ahora sí, la fuerza política que tiene este gremio. Bueno, para algunos columnistas, López Obrador quiere ganar tiempo para negociar con los distintos grupos, ¿no? Y entonces, pues, ahí trata, según algunos, de eludir la confrontación directa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ejemplo, cuando no lo hizo, cuando bloquearon los ferrocarriles en el país y que paró muchísimo de la economía de México, ¿no? Sí, sí, sí. La reforma educativa heredada de Enrique Pellaneto, aprobada entre 2013 y 2014, ocasionó mucho daño y división en México. Supuestamente, ha pretendido despojar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Manejo de los Recursos Financieros destinados a la educación. encarcelaron, Pellaneto mandó encarcelar al Bester Gordillo, estamos hablando de febrero de 2013, y nos vendieron la idea de un nuevo modelo educativo que debía supuestamente modernizarse en contenidos y en la forma de enseñar. Detrás de ese modelo estuvo, de manera muy importante, Televisa y un grupo de empresarios encabezados por Claudio X. González, uno de los líderes del Consejo Mexicano de Negocios, estamos hablando del papá, que estuvieron promoviendo un nuevo modelo del país. Un modelo de país en el que, pues, ya sabemos, 35 familias más o menos poseen, pues, ¿qué les diré? El 43% del ingreso nacional, lo que representaría alrededor del 28% del producto interno broto. Esto citado por el mismo Roberto Roque, ahí en el periódico universal. Por otra parte, el que se quedó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en lugar del Bester Gordillo, estamos hablando de Juan Díaz, que era el que le firmaba los cheques a la maestra, con lo cual ya me dio, entonces, si hubo ahí cambios, ese no llenó el hueco, no dio el ancho, y más bien, pues, fue prácticamente un ujier del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de su subsecretario Luis Miranda, uno muy primitivo, pero que era uno de los más cercanos a Enrique Peña Nieto. En ese entonces, pues, en estas confrontaciones, imagínense, CENTE, la CENTE, padres de familia, presiones por aquí y por allá, Emilio Chaufet, a la postre del secretario de Educación, a este lo borraron del mapa y con todo lo que le hicieron a la CENTE, pasó de tener presencia en poco más de tres estados, a tener ahora una presencia en más de veinte estados. Solo en Oaxaca tiene más de ochenta mil afiliados. Les decían, en el periodo de Enrique Peña Nieto, pues, sí que lo tumbaron varias veces, ¿no? Digamos, en el argot boxístico, hasta le hicieron prácticamente el conteo ahí para ver si quedaba o no noqueada, ¿no? Le congelaron cuentas, le retiraron el control de la asignación de plazas de maestros, pues, le cerraron la llave de recursos en Oaxaca, de la que obtenía muchos recursos, y a varios de sus líderes les abrieron procesos judiciales, y ya sabemos que los encarcelados, los que han sido considerados como presos políticos. Una de las promesas de campaña, precisamente, López Obrador, es que no quedaría ni una coma de la reforma de Enrique Peña Nieto. Ahora, efectivamente, partes importantes de esa reforma quedaron borradas, pero no así los controles administrativos que, pues, López Obrador no está dispuesto a soltar. El memorándum de cumplirse por las instancias involucradas, estamos hablando de la CEGOV con la ex ministra Olga Sánchez Cordero, con la Secretaría de Educación Pública, y estamos hablando, pues, precisamente del que era uno de los funcionarios de TED y Azteca, estaba Mutsuma, y estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? En donde, pues, ahí están, pues, los dineros del país, bueno, pues, si obedece a López Obrador, estarían violando la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes correspondientes, con lo cual, pues, esto ha puesto a unos en contra de otros y el debate se ha abierto de una manera hasta ríspida. Bueno, pues, ahí, con este memorándum, desde varios sectores le han abierto fuego a Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Julio Hernández, en una de sus columnas de Castillero, nos cita los siguientes ejemplos. Ahí está, por ejemplo, el ex ministro José Ramón Cosillo, ex ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que escribió en un tuit, el memorándum recién emitido por el presidente carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica, es autorreferente en cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable jurídicamente. Bueno, se respeta la sintaxis y todo esto, ¿no? Diego Aladez, que es un abogado constitucionalista, él escribió, el cumplimiento de la Constitución y de la ley no es potestativo o discrecional para los funcionarios públicos. O sea, que no es que si yo quiero lo hago, sino no. Y continúa, él dice, es posible cambiar las leyes, pero no dejar de aplicarlas y la derogación de preceptos constitucionales solo la puede hacer el Poder Revisor de la Constitución y la derogación de las leyes federales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Otro abogado constitucionalista, Miguel Carbonell, escribió, el memorándum del presidente sobre el tema educativo no cita ninguna, aquí se respeta la sintaxis, dice, no cita ninguna norma jurídica que sostenga su instrucción y por el contrario deja sin efecto el texto constitucional expreso. Requiere asesoría jurídica con urgencia. Uf, ahora sí como dirán, ouch, ¿no? Uf, bueno. Otros actores políticos por supuesto ya se subieron al RINC como políticos del PRI, del PAN, del PRD y otros grupos no afines a López Obrador. Lo acusan de ser autoritario con esta medida. En este segmento debe, en este segmento de actores políticos me refiero, debe mencionarse a las y los legisladores que con o sin memorándum, habría que subrayarlo de por medio, durante mucho tiempo han seguido a pie de puntillas lo que les ordena el presidente en turno. Y ahora nos quieren mostrar que se espantan y despotrican y dicen, no, ¿cómo va a ser esto posible por este tipo de órdenes del Ejecutivo? Sus críticos de López Obrador señalan que él precisamente protestó guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuando tomó posición a la presidencia de la república y las leyes que de ella emanen. Por lo que dicen, no puede gobernar por decretos o memorándum, como quieran poner el plural. Más aún, cuando él mismo declaró, si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho. Decidan por la justicia. Con todo lo que se equivale, ¿no? Aspectos para mí muy positivos, pero para otros también de dudarse, porque entonces ahí, ¿dónde quedaría el criterio de un lado o de otro? Bueno, pues precisamente del lado de Morena, ya, por supuesto, varios lo han salido a defender. Ahí está Mario Delgado, que ya entró ahí en una confrontación con Vicente Fox, que les pide llegar a los docentes, llegar a un acuerdo para que el gran ganador no sea Enrique Peña Nieto, el cual les dice, Mario Morena, perdón. René Delgado les dice, pues, este sigue jugando como si nada golf, ¿no? Y entonces, si no se lleva a causa modificaciones a la reforma, la reforma educativa que implantó Peña Nieto va a seguir vigente. Martí Batres ya también salió a defender el memorándum. Y aquí, lo que nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué va a seguir en el corto y en el mediano plazo? Por un lado, este memorándum no tiene fuerza legal para derogar la Constitución, ni la Ley General de Educación, ni la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otras leyes, pero sí tiene una fuerza política importante. Lo malo es que, a su vez, la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fijó una postura nada cómoda para López Obrador, donde dice textualmente que la reforma educativa desaparezca de la Constitución y que se modifique el modelo educativo, eso es lo que están pidiendo. Dicen, no queremos sólo la palabra y el compromiso del presidente, sino que los legisladores hagan su trabajo y echen abajo la reforma como se comprometía. Difícil, ¿no? Lo cierto es que la educación es un tema clave para el desarrollo del país y debería ser uno de los principales mecanismos de movilidad social por la que todas y todos tendríamos que tener acceso a educación de buena calidad. El cómo medir la calidad es uno de los temas más debatibles en este terreno. A través de evaluaciones la mediríamos como se pretendía en el pasado, ¿quién diseñaría estas evaluaciones? ¿Tendrían validez internas? ¿Quién evalúa a los evaluadores y reconocerían las enormes diferencias que existen dentro y entre los estados de la República? ¿Calidad de las y los docentes para aprender un examen y pasarlos? ¿Pasar una evaluación y que sigan enseñando igual? ¿O bien una evaluación que permita realmente ver cómo enseñan a sus estudiantes y dónde queda la lucha contra la corrupción? Una de las estrategias más dañinas precisamente del gobierno anterior de Peña Nieto fue culpabilizar de todo lo mal que funcionaba el sistema educativo a los maestros. Esto sin hacer algo significativo para mejorar la infraestructura educativa del país. En muchas escuelas no hay agua, un solo maestro tiene los 10 grados. Bueno, nada más asómense, por favor. Ojalá haya una pronta solución en la que todos ganen y no lo haga un sector, o sea, que no gane un solo sector a costa de la derrota de los otros. Ojalá que sea como dicen los que se dedican a la resolución de conflictos, una solución gana-gana. Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Ahora tenemos muchos, no hicimos programa la semana pasada por la Semana Santa, pero pues aquí están una selección de estas dos semanas, ¿no? Aquí está este primero de Hernández, donde pues hace alusión al suicidio de Alan García por el caso de Brecht y Emilio Lozoya dice, y yo aquí muriéndome de aburrimiento. Qué buen cartón de Hernández. Ojalá se le acabe pronto esta situación a Lozoya e involucrados y que además de que se les castigue, devuelvan todo lo que saquearon del país. Este segundo, del segundo al séptimo cartón, esto es sobre la violencia en México. No crean que nos ha pasado desapercibido todo esto que estamos viendo en el país. Ahora con los 13 asesinatos allá en Minatitlán, lo que ha sucedido en Guanajuato, muy preocupante, muy preocupante y esperemos que pues este gobierno encuentre pronto la brújula para que pues ya se pare tanta masacre en México. Este cartón es de Monsi, ¿sí? No, no, si lo quieren detener tantitito, miren, aquí está pasivamente la mancha de sangre, ahí está el gobierno de Felipe Calderón tirado, de Peña Nieto también, y está un poco ya ensuciando o ensuciando mucho este nuevo gobierno que esperemos que pare pronto. Ahora sí, el siguiente cartón es de Mored. También ya ven las conferencias meñaneras, aquí lo tituló Mored contrapeso y está la muerte con sus cifras y López Obrador, por otro lado, vas haciendo Monsi alusión a las mañaneras. Este es de Mored, perdón. No, no, sí es de Monsi, perdónenme. El siguiente cartón, sí, si nos lo pasan, ¿sí? Este es de Tacho. Y aquí está, pues ya ven que todo mundo se está echando culpas, López Obrador al pasado, los que estaban en el pasado echándole la culpa a López Obrador, que no ha hecho nada, nada. Y mientras tanto, la parca, o la muerte, como le dirían, aquí está diciendo mientras se reparten culpas, yo a lo mío. Y bueno, desgraciadamente, en el caso de Minatitlán, hasta un niño mataron y hasta parecer que, pues no fue, digamos, no fue una bala perdida, sino que intencionalmente también lo asesinaron. Terrible situación la de Minatitlán. El siguiente cartón es de Rictus. Aquí está, también hace alusión a Minatitlán y justamente nos dice Rictus, unos culpan al pasado y otros al pasado proceso electoral, es decir, por haber elegido a López Obrador. Y ahí la muerte, pues va llevando su conteo, que pues de acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer el día de ayer, comparando el primer trimestre de 2019 respecto al primer trimestre de 2018, la muerte, los asesinatos aumentaron en un 9%. El siguiente cartón es de Helio. ¿Sí? Aquí está, este hace alusión. Si ustedes se acuerdan, en algún momento Vicente Fox dijo que se había metido un comando a su rancho y que qué onda con la seguridad, etcétera. Supimos que a partir de este acto, pues López Obrador ya le había dado seguridad también a Calderón. Ocho elementos militares para cada uno de estos dos expresidentes. Y aquí, pues, lo dibujan, lo dibuja Helio Helio Flores a López Obrador diciendo, hoy resolvimos el problema de inseguridad de al menos dos ciudadanos, Calderón y Vicente Fox. Ojalá, sería para todos, ¿no? El siguiente cartón, este es de Hernández y dice aquí, están conversando un perista y un panista, las cifras de decesos en la cuarta transformación, están manipuladas. Y le contesta el panista, de veritas, que nosotros seguimos vivos. Fíjense nada más el lucro de este tipo de situaciones. El siguiente cartón, este ya tiene que ver con unos dichos que precisamente López Obrador dijo a raíz precisamente de la masacre de Minatitlán, donde, pues, comentó que nos dejaron un cochinero, ¿no? Y que esta masacre era producto también de toda la, pues, porquería que hubo en sexenios anteriores. Y aquí dos empresarios, que ya sabemos, con cara de puerquitos, los dibuja Hernández diciendo, pues, si no le gusta, nos lo puede regresar. Muy, muy ingenioso este cartón de Hernández. El siguiente cartón es de Rictus. Ya pasamos a otro tema. Ya reapareció la maestra Elvester Gordillo. Le devolvieron sus bienes. Esto habría que comentarlo. Y ahí está la gente asomándose por ahí. Y, pues, esto hace alusión a un programa de televisión por ahí, ¿no? Pero, pues, en este juego de dronos, pues, aquí están las sillas por ahí y las lanzas, las espadas por otro lado. Y la maestra ahí, muy sonriente, que regresó a la escena pública. El siguiente cartón es de Kench. Este habla del movimiento de residentes. Ya ven ustedes que empezaron a ver una serie de manifestaciones la semana pasada acerca de cómo estaba la situación de ellos, tanto salarial. Primero les dieron un bono por fin de sexenio, luego se los quitaron, luego no les pagaron sus becas. Afortunadamente ya se está regularizando su situación. Y vean cómo, pues, un médico está a su vez atendiendo a un médico residente y dice, mal, muy mal la situación en la que están. Esperemos que pronto en este gobierno se resuelva su situación, que es súper importante para el país. El cien de cartón es de Rocha. Y este, pues, ahora que pasó la Semana Santa, aquí están, pues, los que no se queman, ¿no? Ahí está Rosario Robles riéndose. Y aquí está Emilio Lozoya también. Uno en el caso de Brecht y la otra en el caso de la estafa maestra, pues, que deben estarse muriendo. No son, yo no creo que de aburrimiento, ¿no? A lo mejor, pues, de hacer nada, ¿no? Bueno, ahí está este dibujo de Rocha. El cien de cartón, este es de Tacho. Se giraron órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía, pues, ya algunos años atrás. Hace poco pasó así que la petición de disculpas por parte del subsecretario de Gobernación, de Alejandro Encinas, precisamente Lidia Cacho. Y, bueno, pues, volvimos a ir a recordar las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el gober precioso Mario Marín y Camel Nacif. Y ahí, donde dice, aquí vienen los coscorrones, papá. ¿No? Le dice el gober precioso a la otra. ¿Se acuerdan? Sabes que Marín ha dicho, ya le dimos sus coscorrones a esta vieja cabrona. Pues, ojalá, ojalá pronto también la justicia llegue para que no se repitan este tipo de situaciones. El siguiente cartón es de Rocha, ¿sí? Aquí está también en el diacrucis. Aquí Rocha pinta a López Obrador con Pemex. Ahí está la corona de espinas. Ahí están gasolineros, Romero de Champs, la deuda de Pemex, Emilio Lozoya o Achicón. Y súmenle los que ustedes quieran. El siguiente cartón, este habla sobre el caso de Juliana Sánchez. Nuevamente, este es de Hernández. Y aquí está Hillary Clinton, muy enojada, diciendo, Juliana Sánchez debe ser responsable y pagar por lo que hicimos. Por lo que hicimos como gobierno, como Estado precisamente de ese país. El siguiente cartón es de Rocha. Habla de Notre Dame. Ya ven que se quemó gran parte de este templo construido en el siglo XII. Y aquí está una de las gárgulas diciendo, Marta. Y, pues, este último cartón, ya no quería yo dejarlo pasar desaparecido. No hubo oportunidad de comentarlo la semana pasada. Pero sí, no queremos dejarlo pasar a Emiliano Zapata, que pues, 100 años más de homenajes. Y como bien preguntaría él, ¿y cómo va lo de tierra y libertad? Hay una canción por ahí chilena que dice, pues, más justicia y menos monumentos. Y con esa frase yo creo que nos quedamos para el día de hoy. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima.